¡Hey! ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a otro video de The Dark Tone. Hoy vamos a ver el nuevo plugin de Neural DSP, el 14 NTS. Como podrán ver la interfaz del plugin es excelente, tiene tres secciones, la sección de pedales, donde tiene los más famosos pedales de 14, el Zul, creo que es uno de si no es el mejor Grins Gate del mundo en este momento, un Overdrive que es el Hex Live, que tiene la configuración clásica de un TS9 y el Grind que es como un booster de 14 que también es alucinante, le da un... el sonido que es para mí es fantástico. El cabezal es exactamente igual, o sea, esto lo que emula es el primer Satan, Satan, que hizo 14, Mike 14 para Hola England, guitarrista de Haunted y Spirit. Bueno, Natas, que es el nombre real del amplificador Natas, que es Satan a través. Bueno, NTS se llama, y trae exactamente la misma configuración. Estuve tocando hace un tiempo ya con este plugin y sinceramente es lo más cercano al Randall Satan o al 14 Satan que puede llegar acá. Se compone de dos canales, un canal limpio y un canal con extorsión, y después tiene un apartado que tiene profundidad, presencia y el volumen master. Eso lo escuchan de atrás y no me escucha hablando. Tiene nueve meses. Y después la parte de caja, ¿sí? Que son... te muestra el microfoneo, los distintos micrófonos que hay, ¿sí? En este caso viene con algunos estándares, ¿sí? Hay uno que armé yo, que se llama Bestialum, que es el nombre de una de mis bandas. Después los presets que vienen de Hola y dos presets más. Y uno que armé yo, que es este con el que estaba tratando recientemente. Pero bueno, vamos a ver un poco de que se trata este plugin. Acá estamos en uno de los presets de Hola. Vamos a ver un poco el pedal como funciona. el pedal como funciona. ruido, 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 ruido. la clásica configuración del TS9 como lo usamos todos. El level al máximo, el tone al máximo. Nada de distorsión. ruido, 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 ruido ¡Oh! Este kill es como un empujón más de ganancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá tenés la posición del micrófono, la distancia del micrófono, el volumen del micrófono y el paneo. Y bueno, también lo podés mover desde acá, no hace falta usar los parámetros de la izquierda. Y se puede cambiar el micrófono desde acá. Dynamics 57, que imagino que será como un Shure SM57. ¡Suscríbete al canal! 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 el mejor simulador de amplificador para metal hoy en día es este 14 NTS honestamente es el mejor plugin hecho hasta el momento por la distorsión, por los parámetros de ecualización, los simuladores de los pedales, las posibilidades de las cajas, que tenga un cargador de impulsos, para mi es el mejor plugin que hay en este momento para guitarra y para metal, así que si tenes un home studio y grabas en tu casa, te recomiendo una pequeña inversión y conseguir este plugin que vale 100 dólares comparado a los 5000 dólares que vale el verdadero cabezal de este video, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, en The Dark Tomb. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.